Va más, anticipa a Marcado, agarrate a Chava Estudiantes ¿Con quién? Con Bocelli, sigue Bocelli Le va a quedar a Marcado, no, 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 bandera arriba otra vez Le queda la pelota a Marcado, ahí está viva, sigue Marcado De primera a Carbonero, le pegó Verón en centro, va Bocelli Otra vez la pelota es de más, le va a quedar a Núñez, le va a quedar a Núñez Se viene con ella más, va San Martín Así es a más, así es a más, se viene en centro para ese Graf Grafa la pelota para Núñez, sacó en palomita a Celay Otra vez Bustos, habilitado Núñez, ahí está Maxi Núñez, gola ¡Gol!